¡Hola, Book Eaters! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. No se me ha ido la olla, no me he vuelto loca, no es un reto de cuántos libros puedo sostener en pila con mis bracitos. No, es el tibinar de verano. Sí, se me ha ido un poco la olla, el tema es que va a ser mi primer verano de libertad. Plena, absoluta, sin agobios, sin pensar en el próximo curso, sin agobiarme por demás cosas que trabajos y tal. Va a ser mi primer verano entero, bueno no entero, pero estoy muy emocionada. Defiendo mi trabajo de máster, que pues a los que estuvieseis aquí en los Reading Blogs sabéis, estoy haciendo mi trabajo de máster y lo defiendo a finales de julio, entonces tengo todo agosto y seguramente todo septiembre para leer y no me puede hacer más, más, más ilusión. Y por eso, y porque soy una mood reader, es decir, no pues soy capaz de hacer un tibiar y quedarme con ese tibiar. O sea, cojo un tibiar y si no me apetece mi tibiar no me lo leo, como ha pasado con el de primavera y demás y demás. Entonces, pues me he puesto un montón de libros y alguno tiene que cuadrar con mi estado de ánimo del momento en el que lo elija leer. Así que voy a empezar ya porque os voy a enseñar muchísimos libros. Algunos se van a hacer más cortos porque son como sagas o lo que me queda de alguna saga, entonces eso va a ser más corto de enseñaroslo, pero son muchísimos. O sea, he calculado, son 18 libros en total, más lo que me pueda apetecer extra leer. Pero bueno, vamos a ello. Voy a empezar por aquellos libros en los que son el final de una saga que tengo empezada porque he dividido como sagas y libros sueltos, por así decirlo, que quiero leer. Así que el primero del que os voy a hablar es Trono destrozado de Victoria Ibiar. Ya os he hablado varias veces de este porque estaba en el tibiar de este año. Es decir, es uno de los libros que sí o sí quiero leer este año. Y creo que Verano es una buena opción, sobre todo porque son historias cortas, entonces puedo ir leyéndolas por separado o cuando me apetezca, en plan de ¡Ah, me voy a leer una historia! Y me leo una historia y no tengo que estar como leyéndome las 613 páginas de este libro y no lo he mirado ahora, me dejó marcada que eran 613 páginas, un libro de historias cortas. Pero bueno, aquí se ve. Yo creo que son como esta, esta, esta y esta, que es el epílogo, se supone, de la trilogía. De la tetralogía, es una saga. Pero bueno, es uno de los que tengo ganas porque con este ya terminaríamos la Reina Roja. O sea, increíble. Y también en ese orden, Reinos de Cristal de Iria G. Paréntesis, el N.M. Pascual, es el último de maravilla. Y como dije hace unos grab-ups, me apetece mucho leerlo para ya terminar por fin la pentalogía de maravilla. Que están aquí atrás. Tengo estos cuatro ya leídos y pues falta Reinos de Cristal y habrá que darle salida ya, prontito. Esta yo creo que no va a pillar a nadie por sorpresa porque es... El legado Hawthorne y la jugada final, segunda y tercera parte de la trilogía de una herencia en juego. O los juegos de la herencia, no sé cómo le llaman la trilogía en castellano. Pero bueno, estos que nos cuentan la historia de Avery que ha heredado un montón de millones sin ser nada de esta familia. Y bueno, pues el misterio que hay detrás de por qué Avery recibe esa herencia y no la familia del señor que se murió. Bueno, pues aquí están. Me gustó tanto el primero y me entretuvo tanto que no he podido... O sea, me he obligado a mí misma a esperar para leer estos dos. Y bueno, este lo compré en Casa del Libro seguramente o así. Pero este lo compré en Vinter, más barato de lo que es su precio. Y aparecerá ahora mismo por like el vídeo en el que lo compré. No porque sea una colaboración ni nada por el estilo, sino porque yo aquí soy como vosotros. Me gasto mi dinero en los libros que leo. Así que si puedo pasaros el truco de que busquéis libros de segunda mano para gastar menos dinero y poder comprar novedades, pues casi, casi, casi a la mitad de precio... Pues, ¿qué voy a hacer? Pasároslo. Aunque puede que me quitéis libros que quisiera leer yo, yo os paso el truco. Así que, bueno. Es una biología... Bueno, no. Es el final de la trilogía que pretendo devorarlos uno detrás del otro. Así que por eso están los dos en pack para leerlos este verano. Y más o menos igual, Un corazón valiente y roto y Una promesa audaz y mortal, que son la segunda y la tercera parte también de la trilogía Curse Breaker. Creo. No recuerdo muy bien. El caso es que leí Una maldición oscura y solitaria, que está aquí, y no leí los siguientes, pero ya los tengo. Así que este verano espero terminar ya con esta trilogía. Este ya lo tengo empezado, está marcado ahí. No me costó mucho avanzar hasta las sedenta y tantos, que creo que es esa página. Así que... 71. Así que espero darles salida pronto a estos dos. Y lo mismo que con el anterior, pretendo maratonearlos. Y para terminar con las sagas, tengo aquí una de la cual solo tengo... Peleño spoiler. Los dos primeros tomos y me faltaría el tercero, pero bueno. Como os he dicho antes, ando buscándolo por Vinter. Así que, si no lo encuentro y ya me veo en la tesitura de quien me apetece mucho leer, que va a ser pronto, esta trilogía, pues seguramente acabaré comprándomelo, pero son... Tributo. Y esta trilogía es los cuentos de hadas modernos, compuesta por Tributo, Valor y Hierro es el último que está. Este lo tengo en la edición antigua y el caso es que me da mucho coraje comprármelo en la edición nueva, pagar el precio de la edición nueva teniendo la edición antigua. Así que lo compré de segunda mano este también. Y Valor ya lo tenía comprado porque me fui directamente por el segundo pensando que me acordaba suficiente de la primera parte. No ha sido el caso, así que ya tengo los dos y seguramente en cuanto encuentre Hierro y me lo compra, van del tirón. Porque, hola, Holly Black, te amo. Quiero todo lo que escribas. Sobre todo de este universo. O sea, fin. No hay duda en ese aspecto. Y terminadas con las sagas, vamos a los libros que también hay un montón. O sea, no os preocupéis que aquí hay libros para todos. Para mí y por si queréis leer vosotros también hay libros. Uno de los que son eternos pendientes míos, El reino del revés de Mary Lou. Mary Lou es la autora de Legend, es la autora de Warcross que está aquí y es una de mis autoras favoritas. Y no lo he leído, o sea, estoy... que no me entiendo. Es súper cortito. Tiene 300 páginas. 308. Tiene 308. Esto yo me lo leo de una sentada prácticamente. Y no lo he leído todavía porque vi una mala reseña. Y con una mala reseña he decidido que no lo quiero leer. Pero no pasa de este verano. Además, ya os digo, sobre todo para este primer mes de verano, julio, que todavía tengo que trabajar y así. Hay algunos libros que yo sé que me siento y los devoro. Entonces, para ese mes me voy a dejar pues este tipo de libros así más finitos, más tal. Y bueno, pues lees la historia de la hermana de Mozart. Porque además, o sea, yo creo que no me quiero hypear mucho, pero me llama la atención. Así que, bueno, pues El reino del revés esperados para la reseña porque yo creo que este va a ir pronto. Y un libro que todo lo contrario, ¿Quién diablos eres? de Raquel de la Morena. Este libro salió hace, pues, 19 solo. Pensad que serían más. Hace cuatro años salió este libro y yo todavía lo tengo sin leer. Tengo que agradecer a Titania, si no recuerdo mal, si Titania, de él que sacara este, que iban a ser dos libros en uno solo para tenerlo todo junto. Y es un libro que no he leído hasta ahora porque lo he ido posponiendo para otoño. Porque si no recuerdo mal va de fantasmas. Ahora os digo. Sí. Alicia de la Vega, una joven periodista de origen español que vive en Nueva York con su madre y su hermana, comienza a trabajar para una revista especializada en fenómenos paranormales. O sea, iba de fantasmas y dije yo, ¿para otoño? ¿Por qué no? Pues han pasado ya, pues, cuatro otoños, casi. Casi. Sin que yo haya leído este libro. Y he decidido que verano es un buen momento, buenísimo, va a ponerme a leer esto. Que lo puedo dejar para septiembre, porque al final, pues, es julio, agosto y septiembre hasta el veintitantos. Veintiuno. Pero vaya, que ya está. O sea, no pasa un año más sin leer este libro. Y se acabó. Además es que le tengo ganas. Lo peor es que le tengo muchas ganas porque cuando salió, todo el mundo hablaba muy bien de él. Y entonces yo estaba hypeadísima y lo compré. Y se me han ido pasado, de verdad, se me han ido pasando los otoños queriendo leer este libro y no cogiéndolo. Pues ya da igual. Podrías, de hecho, empezar a leerlo ya porque tenemos un tiempo otoñal de lluvia, tormentas y demás ahora mismo en el norte que podría estar leyéndolo ya. Pero bueno, del verano no va a pasar. Y ya está. Un libro que está en mi TVR de este año, también porque lo cogí, pues, en el 20, si no recuerdo mal, una cosa así. Y no lo he leído todavía. Chicas salvajes de Rory Power. Este libro trata sobre un virus semimortal. Yo creo que es un virus que convierte a la gente en zombies que hay en un colegio que está en una isla, en un colegio, en un internado que hay en una isla. Y bueno, pues, de repente empieza la gente, los ponen en cuarentena este colegio. Si no recuerdo mal, es un colegio de chicas. Los ponen en cuarentena, nadie puede entrar, nadie puede salir del colegio. La gente del colegio se está muriendo. Los profesores empiezan y después siguen los alumnos. Y bueno, pues, todo esto empieza, la historia sobre todo, cuando la mejor amiga o la pareja de la protagonista, que se llama Vyat, no, Hetty, cuando la mejor amiga o la pareja, no recuerdo muy bien, desaparece con este virus. Y la protagonista, Hetty, decide que tiene que ir a buscarla en medio de todo este caos que se está desatando con ese virus. Que saliese esto justo antes de la pandemia, porque en Estados Unidos salió justo antes de la pandemia. Y que justo después nos encerraran a todos con un virus mortal, o semi-mortal, no, semi-mortal no, pero dañino, bastante dañino. En ese momento igual sí que era un virus mortal. Pero bueno, con un virus que ha desolado tantísimo todo, no sé cómo no lo leí en pandemia, o justo después, pero vaya. Que también lo quiero leer este verano y yo creo que también es otro de estos así infinitos que puedo leer en julio y sacar rapidito. Y aquí son 329 páginas. Pues eso, otro finito y que puede ir bastante rápido además. Además, ¿habéis visto qué preciosidad de portada? Increíble. Este también estaba en el TVR del año y es Grand Master of the Money Cultivation de Moshe Anton Shou. Primer tomo. Respeto ahora mismo. Porque yo lo cogí, porque todo el mundo, que guay, que tal, que me ha gustado un montón, me ha volado la cabeza, hay que verlo, papapá, hay que tal. Y de repente ha empezado él, es que no es tan bueno, es que la traducción, es que todos me estabais diciendo que leíes este libro y no me ha gustado, lo he dejado sin terminar. Y bueno, pues tendré que leerlo y para dar mi opinión, pero vaya, miedo. La verdad, ahora un poquito de miedo con este libro. Pero bueno, era uno de los de este año sí, así que este año sí. De este voy a ir rapidito porque no lo habéis visto todavía llegar al canal. Pero bueno, el legado robado de Holly Black lo quiero leer y tengo muchas ganas porque es la secuela de El Príncipe Cruel. Ya está. Ya os hablaré de él bien, no solo cuando lo lea, sino cuando haga el book haul. Gracias. Ya os hablaré de él bien cuando lo lea y haga el wrap up y también cuando haga el book haul, porque se me están ya acumulando unos cuantos libros, pero quiero acumular alguno más que estoy esperando. Y entonces ya después os haré el book haul, lo prometo. Ya lo he calculado más o menos y esperadlo como en unas cuatro semanas, tres semanas de ver este vídeo. Pero eso, el tema es que, como he dicho antes, con Holly Black, quiero leer todo lo que saque Holly Black. Y el legado robado es uno de ellos, pese a la movida que hubo. Sí, a mí también me fastidia, pero bueno, lo quiero leer igualmente. Así que, si no sabéis de qué movida estoy hablando, creo que, no me acuerdo en qué vídeo hable. Pero bueno, el caso es que todos los libros de Holly Black están saliendo de la mano de Hydra y este sale de la mano de Puck. Ya está. No quiero meterme más en eso. Me da pena porque no va a estar al lado de sus hermanos y primos y familia, pero, bueno, igual sí, no lo sé. Pero bueno, el caso es que el que llega primero compra los derechos y se lo queda. Y así es la vida. Cruel. Como el príncipe. Pero tenemos que seguir adelante. Y siguiendo adelante, un trato con el rey de los elfos. Lo compré antes de irme de vacaciones y no lo he leído todavía. Estaba entre este y hechicera de aire. Portado aquí, porque no me acuerdo ahora mismo del título en castellano. Sé que en inglés es Earth Awakens. Si veis esto, no me he quemado. Es que no hago más que rascarme la nariz porque he alergia. Pero bueno, estuve entre este y la otra saga que está sacando el Iscova. Y al final elegí este porque, hola, matrimonio obligado con seres élficos. Yes, please. Así que también para verano. Otro que también me parece bastante finito. Así que puede ir perfectamente en mis lecturas de julio. Y bueno, o sea, de todas maneras ya lo veremos. Pero creo que son 300. 405. Es factible para julio. Con trabajo, me refiero. Otro de ese mismo book haul. Baile de ladrones de Mary E. Pearson. Es una biología. Ya están los dos publicados en castellano. Y yo no los he leído. Tengo desde tiempos inmemoriales el libro de The Kiss of Deception. Si no os recuerdo mal que no ha salido en castellano. Y no sé si saldrá. Depende, supongo, del cariño que se le dé a esta biología. Pero bueno, ya tengo este. Y tengo el otro. Y de momento me voy a poner con este. Y veremos si no me leo la biología de sentada. Ya lo veréis conmigo. Pero bueno, el caso es que me apetece mucho leerlo ya. Y lo tenía ahí parado. Y el tema es que como me he puesto a intentar leer los que tenía antes ya pendientes desde hace bastantes años. Los nuevos están quedando muy parados. Y no me está gustando tampoco. Así que también por eso veis muchos nuevos aquí. Porque tengo que darle salida a todo. No solo a los que tengo desde hace un montón de años. Así que intentaremos darle salida a Baile de Ladrones en verano. Y este sí que es un poco más gordito. Así que este seguramente vaya para agosto o así. Y el segundo sale aquí. Palabra de Ladrones. O palabra... Sí, palabra de ladrones. Es la segunda parte. Y también esa ha sido preciosa, pero en rojo. Yo he dicho que el verano es para coger libros grandes, ¿no? Bueno, pues algunos os habréis dado cuenta de que hay huecos en la estantería. Uno de ellos es grande. Y es Ciudad Media Luna 2 Casa de Cielo y Aliento. Este es uno de los que voy a leer cuando termine todo. Porque son 826 páginas de pisapapeles. Y bueno, pues... Es que yo de verdad me animé mucho cuando en febrero me leí un montón de libros. No sé si me leí siete o así. En una semana de vacaciones iba casi a libro por día. Y eso que estuve haciendo un montón de cosas. Entonces, en verano, ¿qué? Mi novio va a estar trabajando. Mi madre también. Mi hermana también. Mis amigas también. Y yo no. Me parece que es un precioso momento para dedicarme a leer muchísimo. Porque... Pillad la coña, ¿vale? Nadie me va a molestar. Entonces, bueno, pues uno de los libros que quiero leer es este. Por lo menos si no empezarlo. Y darle un poco de caña. Porque luego en otoño hay varios que quiero ir leyendo. Y este pues se me va a ir quedando pendiente. No ha habido noticias del tercer volumen. Tampoco ha habido noticias del segundo volumen de... ¿Ese? Pero bueno, poco a poco, mientras haya libros, se van a ir leyendo y ya está. Además, prefiero llevar como estas dos sagas, en plan de Acotar y Ciudad Media Luna. Creo que antes he dicho Ciudad Media Noche. Ciudad Media Luna al día porque tengo trono de cristal muy pendiente. Y se acaba este año. Así que, si por lo menos tengo el resto al día, me siento un poco menos mal. Venga, penúltimo. Sangre joven de Sasha Lawrence. Lo mismo, este me da a mí que me lo voy a leer pipa. 411 páginas y vampiros queer en un instituto en el que se encuentran cadáveres. No me acuerdo qué. Tienen muy buena pinta. Además creo que es como Segundas Oportunidades o no sé qué, por lo que he leído atrás. Así que, bueno, pues este pinta de los de Julio. Yo ya organizándome este pedazo de tibial por meses. En realidad, solo Julio. Porque Julio va a ser complicado de combinar esto, últimos retoques a la tesis y todo. Pero ya después en Agosto, pues simple y llanamente leer. Pero este, pues, además es fluffy, es bonito, pesa poco, fácil de llevar. Me da muchas ganas de leerlo, la verdad. Además es que es precioso. Era uno de mis esperados de que trajeran traducidos y cuando lo traje no lo compré. O sea, en plan, ¿traer? Comprar. Ya está. Y bueno, pues, a ver si no pasa el año que viene este también. Y lo leo ya, básicamente. Y el último de todos ellos es Cress, del tercer volumen de las Crónicas Lunares de Marisa Mayer. Que lo tengo este también desde hace un montón de años. Fue un regalo maravilloso de una persona que quiero muchísimo. Y bueno, pues, no lo he leído. Leí Scarlet, me gustó mucho Scarlet y no he leído Cress. Y yo creo que Cress puede ser uno de mis favoritos porque es el retelling de Rapunzel. Y yo amo a Rapunzel. O sea, es mi princesa favorita. Ella y Bella son mis princesas favoritas. Pero como no hay Bella en las Crónicas Lunares, pues yo creo que este puede ser mi tomo favorito. Además es gordito. Y cuando lo termine, pues tendré que hacerme con Winter en la edición nueva. Que tengo Scarlet aquí arriba. No sé si lo lleváis a ver. Tengo Scarlet en la edición nueva. Cinder en la vieja. Scarlet en la vieja. Y Cress en la vieja. Y luego pues tendré que hacerme con... Winter en la nueva. Como tengo Scarlet, pues con Cinder y con Cress en la nueva. Y con los libros de historias cortas. Pero bueno. Problemas para el Gane del futuro cuando lea Cress de una santa vez. Puede ser para el Gane de 2024. Veremos lo que se viene para otoño. Pero os están saliendo ya algunas novedades y pintan muy bien. Pero bueno. De eso para otro vídeo. Así que nada, buquitos. Aquí donde veis tengo la mano apoyada en la parte de arriba del montón de libros en el carrito. Voy a haceros para que veáis un poco. Voy a moveros. Aquí. O sea, todo esto pretendo leer en verano. Ay, mi tacita. Es un regalo de mis amigas del laboratorio ahora que me voy a ir yendo. Y lo amo. Es una tacita de café. Mirad. Las amo. Y a la tacita también. El caso es que, bueno, con esto termino el vídeo. Es como siempre tenéis mis redes sociales en la cajita en la descripción que tengo de todo. Y estoy empezando a subir vídeos en TikTok. Así que id a seguirme por allí si queréis enteraros de lo que voy subiendo. Aunque lo resuba a YouTube. Pero bueno, más ilusión. Está ahí. Y bueno, pues si os pasáis me decís hola vengo de YouTube y ya está. Y me haría mucha ilusión la verdad. Pero bueno, como siempre ahora aparecerá mi cara por si no os habéis suscrito ya. Y darle al botón de la campanita para que YouTube os avise cuando subo un nuevo vídeo. Porque va a haber algunos vídeos que voy a tener que subir en horario extra oficial. Pero bueno, todo sea por subir contenido y subir cosas que os puedan gustar más. Y un par de vídeos por si no os habéis visto y os apetece seguir por el canal. Que yo encantado de que sigáis por aquí, la verdad. Y que me comentéis cosas. Pero bueno, yo me despido aquí. Espero que este vídeo os haya gustado mucho. Como siempre, dadle a like. Que no lo he dicho antes. Y me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!